Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Q Noticias. En este programa te vamos a mostrar la visita de Juan Carlos Monedero, la exposición de Alika Quinan, la muestra La UNQ Suena y la capacitación sobre clases de educación física para alumnos con trastornos emocionales. Así comenzamos con el programa de hoy. ¡Suscríbete al canal! En la visita a nuestro país brinda una serie de charlas en nuestra universidad, en el Centro Cultural de la Cooperación y en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo para debatir sobre la globalización, la democracia, el Estado y las nuevas formas de representación. En los encuentros participan referentes y autoridades de la política nacional. Para nosotros es muy importante porque viene una visión, en este caso, de la izquierda española, de Podemos. Es uno de los fundadores de Podemos, pero además es un teórico, un académico. O sea, reúne condiciones que nos permiten a nosotros generar espacios de debate. Monedero representa la experiencia de un movimiento político novedoso en Europa cuya experiencia es muy importante para nosotros conocer y con la que es importante interactuar. Nosotros conocemos otra Europa, la Europa que sale en los diarios, que es en general una Europa más bien tradicional, antigua, una Europa muy atada a los modelos neoliberales. La visita de Monedero tiene que ver con una política abierta de todos nosotros. Yo estoy invitada para participar de un debate que abra horizontes, perspectivas nuevas, miradas distintas, de movimientos que han contestado un poco a la política tradicional. Nos parece que es muy importante, por la presencia de Juan Carlos Monedero, de José Nathanson, que ellos puedan posar la mirada sobre los desafíos que tiene hoy la democracia en Argentina, principalmente en este momento tan complejo que transita nuestro país, de reducción de derechos, de políticas de ajuste. Yo creo que el concepto de universidad pública es igual en todos los sitios. Además, hay como una suerte de conexión por abajo. Nuestra universidad pública es mejor gracias al Cordobazo, por ejemplo. De la misma manera que siempre nos hemos nutrido de los exilios para un lado, de los exilios para otro. Y por tanto, la suerte de la universidad pública en Argentina yo la vivo de manera propia. Una democracia tiene que tener una perspectiva para la vida universitaria, porque se define allí mucho, como decía antes, del destino de un país, que un país pueda darle posibilidades a grandes mayorías, a que estudien, a que se eleven. Creemos que la Argentina necesita un espacio para discutir, para salir de moldes que están claramente hoy perimidos, y bueno, para poder pensar la política argentina en esta situación de crisis en que estamos. Cuando Macri intenta golpear a la universidad pública, porque ellos no vienen de las universidades públicas, porque ellos no las necesitan, porque tienen dinero, y porque no quieren que el pueblo sepa, porque un pueblo que sabe es un pueblo más desobediente, está golpeándonos a todos, ¿no? Y por tanto, me alegro mucho de haber venido en esta situación, porque me ayuda a no olvidarme, ¿no? De que la suerte de los pueblos es la misma en todos los lugares, y que la suerte del continente también se está jugando en Argentina, y la suerte del continente también es la suerte de los españoles. Alica Quinan es activista por los derechos de las mujeres y abolicionista de la explotación sexual argentina. En 1996 quedó atrapada en una red de explotación sexual durante 16 años. Participa en una charla en nuestra universidad para debatir sobre los mitos de la trata de personas, los métodos de captación y las diferentes posturas frente a la explotación sexual y al abolicionismo. Nosotros estamos haciendo un curso de prevención sobre la trata de personas con un proyecto de la SPU, y como cierre del curso queríamos traer la alica que supimos que está viviendo aquí en Buenos Aires. Estos encuentros forman parte de toda la gran campaña de sensibilización que venimos haciendo y que viene trabajando tan fuertemente la universidad acá de Quilmes. Cada vez hay más casos de trata, no solamente la trata sexual, que era sobre lo que nos habíamos concentrado en los primeros años, sino trata laboral. Es escuchar un relato crudo y real para que la sociedad toda pueda visibilizar y sensibilizarse sobre este delito que es un flagelo para la humanidad. Estamos trabajando mucho con los colegios en este tema. Están apareciendo a partir de los proyectos que hacemos y las multiplicaciones en las escuelas, aparecen casos de personas que están siendo explotadas sexual y laboralmente, y entonces estamos redoblando la apuesta con nuestra red de actores, con el Obispado de Quilmes, con la Fiscalía de Berazategui, con la Jefatura de Inspección. La universidad pública es el corazón de la comunidad, así que es importante poder instalar estos temas, fundamentalmente porque es quien está cerca de la sociedad, cerca de su propia comunidad. Es gente de todas las edades, de todas las profesiones, y realmente nuestro objetivo es seguir trabajando en temas de prevención. No podemos dejar de estar como universidad y como trabajadoras de extensión, realmente es donde nos necesitan. La universidad pública es el semillero, es el lugar por excelencia donde los claustros puedan debatir y puedan hacer saber a la sociedad de este delito, y cómo trabajarlo y cómo llegar para poder erradicarlo. Yo creo que es importante conocer, a partir de que la víctima es rescatada por parte de las fuerzas de seguridad, por parte del Estado, cuáles son todos los dispositivos que existen y de qué manera se realizan o no bien todas estas articulaciones entre ministerios, cuáles son las políticas públicas y políticas de Estado creadas, yo creo que es fundamental que se conozca y son muy pocas las que podemos hablar de esto. La UNQ Suena es una muestra donde se presentan los trabajos que se realizan durante el cuatrimestre, los estudiantes de la Licenciatura en Música y Tecnología y la Licenciatura en Composición con Medios Electroacústicos. Durante el encuentro se realizan seminarios, talleres y conciertos. La UNQ Suena está acá a cuatrimestre y la verdad que nos pone muy contentos poder tener ese ritmo porque significa que se está produciendo, que se está haciendo, en este caso, música. Para nosotros el evento más importante del año, más que nada, porque son los alumnos los protagonistas, no solo los alumnos de composición, sino también los alumnos de Música y Tecnología, quienes ponen a disposición sus saberes y lo que vienen haciendo en el cuatrimestre. Lo más importante que se ve es la producción de los alumnos en general. O sea, desde el comienzo hasta el final, nosotros vemos las obras producidas por los alumnos, registradas por los alumnos, grabadas por los alumnos, y es una producción integral que va desde punta a punta. Este año la particularidad es que hay materias que en otros años o en otros cuatrimestres no han presentado su producción y eso indica que verdaderamente la producción es grande y se está poniendo en juego en este tipo de eventos que para nosotros es muy importante. Otro de los trabajos de los estudiantes para nosotros es esencial, es la manera de inducirlos también hacia el mundo de la praxis, hacia el mundo real de la música y del arte, y tiene que ver también con una experiencia que más allá de lo curricular es formativa. Bueno, ellos vienen acá a estudiar, algunos para ser compositores, otros para ser licenciados en música y tecnología, y lo que tienen que hacer los compositores es escribir música, lo que tienen que hacer los licenciados es estar haciendo sonido, estar grabando los de música y tecnología, después mezclar esas grabaciones. Es lo que les toca una vez que se vayan de esta universidad, así que mejor que eso, para nosotros cierra un ciclo, cierra el círculo virtuoso realmente de lo que significa sacar el aula a la producción y ponerlo en el auditorio y que ellos se hagan cargo y que ellos sean los que hacen sonido, los que graban, los que tocan, los que componen. Es un lugar donde no solamente muestran a sus compañeros, digamos, sino a toda la comunidad UNQ, lo que me parece muy importante porque básicamente está bueno mostrar qué es lo que se hace en música, especialmente que es un área donde se trabaja mucho en el quehacer diario. Afortunadamente estamos muy orgullosos del nivel alcanzado porque sobre todo es un logro de la universidad pública y eso nos llena de alegría. El programa de deportes y la licenciatura en terapia ocupacional organizan una capacitación sobre clases de educación física para alumnos con trastornos emocionales. El encuentro brinda herramientas para acompañar a los docentes de educación física de todos los niveles del distrito de Quilmes. Estamos llevando adelante una nueva jornada dentro del ciclo de capacitaciones y charlas para docentes de educación física de todos los niveles del distrito. La capacitación trató de los trastornos del espectro autista en la clase de educación física específicamente, de darles a los profesores buenas herramientas para que se sientan acompañados. Por nuestra parte desde la carrera de la licenciatura en terapia ocupacional quisimos participar gustosamente porque nos parece importante y es un tema de debate la inclusión en este momento en las escuelas. En principio hablamos de cómo un chico con TEA se enfrenta a su día a día, por ejemplo, cómo entiende el lenguaje de otras personas, es decir, cómo explicarle a un chico con TEA lo que en verdad necesita saber. El tema que se trata es sobre cómo adecuar las clases de educación física escolares para alumnos con trastornos emocionales. Todos eran de la Municipalidad de Quilmes y también invitados, también estaban los equipos, parte fundamental porque a partir de ellos también surgió el debate en esto de qué tan acompañados estamos, desde los profesionales que nos formamos acá en esta casa, sumado a los equipos que están en el distrito, en todos los institutos. Para nosotros es importante porque también se conoce la patología, los chicos aprenden a convivir con otras discapacidades o no, porque la realidad es que todos somos diferentes y todos tenemos capacidades diferentes, pero es importante que los profes tengan las herramientas para poder incluirlos y para que los chicos sean uno más en el grupo y no el distinto. Desde el programa de integración social y desarrollo deportivo de la Secretaría de Extensión, más allá de todas las actividades intrainstitucionales, también tenemos la misión de vincularnos con la comunidad y justamente cuando planificamos este ciclo de charlas tiene que ver con eso, de vincular a la universidad con las escuelas medias y todo lo que tiene que ver con las jornadas de capacitación. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Además, recordá que podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana.